Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Peligros desde afuera, desde el cielo o el espacio, como lo quieras llamar. Se están mencionando una y otra vez por parte de senadores, de militares, de cuerpos y organizaciones muy importantes alrededor del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Acaso nos quieren anunciar algo? Bueno, escuchen las palabras de este senador llamado Richard Blumenthal. Y siendo que los hechos más importantes para nosotros y el pueblo estadounidense entendemos son los hechos que no se han dicho hoy. Y la razón por la que no se han dicho es que en gran parte están clasificados. Y la razón por la que es importante es que el pueblo estadounidense no tiene idea, realmente no tiene idea, acerca de la inmensidad de la amenaza en el espacio. Y he hecho este comentario en un entorno clasificado. Desearía que el pueblo estadounidense pudiera estar presente en esta sala, porque nuestros adversarios saben lo que están haciendo. Sabemos lo que están haciendo, pero el pueblo estadounidense no tiene idea. Si estuvieran al tanto de lo que escuchamos y ustedes lo saben mucho mejor que nosotros porque lo viven, creo que estarían bastante alarmados. Creo que tenemos una obligación real de explicarle al pueblo estadounidense por qué el espacio es un dominio que importa, por qué las amenazas allí son reales y urgentes, por qué están creciendo en importancia. Esas declaraciones se hicieron hace algún tiempo, pero ahora vamos a julio del 2023. Un general de nombre Chance Salzman ha dicho exactamente casi lo mismo, solo que esta vez añadió Debemos crear una fuerza de seguridad del espacio para protegernos de estos fenómenos y de los rivales. Pero no ha mencionado específicamente qué clase de rivales. Acuérdense que en estas conferencias de prensa siempre suelen mencionar a los países de los cuales están hablando. En este caso hubiesen mencionado a China o a Rusia. ¿Qué clase de fenómeno es? ¿Por qué parece que están hablando en código? ¿Por qué hablan de algo confidencial? ¿Acaso saben algo o acaso se están inventando algo para una operación de falsa bandera? Sé que algunos me dirán que solo estoy hablando de potencias norteamericanas. Pero no es solo esos países. Estamos hablando de todo el mundo. Acuérdense que hace unos pocos días hablé en un video del documento que ha propuesto las Naciones Unidas. Con nuevas medidas, con nuevos poderes, con nuevas facultades para según ellos protegernos de algún evento que lo llaman. Un evento que causara un gran shock al mundo. Estos son palabras del secretario general de la ONU. Más de la mitad del mundo es miembro de las Naciones Unidas, así que estamos hablando de algo a gran escala. Acuérdense que les mencioné los eventos que allí consignan en el documento. Y uno de ellos es exactamente lo mismo. Un fenómeno desde el espacio, desde el cielo. Algo desconocido que puede tomarnos a todos por sorpresa. ¿Acaso la creación de esta nueva fuerza especial tiene que ver con los documentos de la ONU? ¿Acaso es algo separado? A partir de esta serie de videos, muchos de ustedes me han planteado una serie de teorías e hipótesis muy interesantes que vamos a analizar a continuación. Pero antes, les recomiendo mi video anterior, el cual habla de una nueva enfermedad que se está mencionando en medios de comunicación, que supuestamente está creciendo y dispersándose en otros países alrededor del mundo. ¿Será que esto es algo pasajero y que terminará pronto? ¿O que crecerá más y más? Esperemos que no. Volvamos al tema de este video. ¿Qué clase de fenómeno en el cielo o en el espacio puede generar un cambio en nuestras vidas repentino? Algunos me hablaron de que se está gestando una operación de falsa bandera bajo el proyecto Bluebeam y que generaría una cantidad enorme de proyecciones holográficas y a partir de eso las instituciones podrían generar un mayor control sobre las naciones y la población. Otros me hablaron de una llamada falsa invasión alienígena que se mostraría dentro de muy poco a todo el mundo y de esta manera se justificaría la creación de estas fuerzas especiales en algunos países. Otros en los comentarios de aquellos videos me mencionaban que no va a pasar absolutamente nada y que simplemente se usará para crear más mecanismos y legislaciones que mantendrán a la población más controlada. Hay quienes también me mencionaron el cumplimiento de una serie de profecías bíblicas que están relacionadas con la segunda llegada de Cristo a la Tierra y que de algún modo se supone que las élites saben algo y por esa razón están tratando de buscar la forma de protegerse. Así que allá hay un tema bastante controversial según tu forma de pensar. Algunos me mencionan ángeles caídos o demonios, otros me mencionan seres del espacio extraterrestre. Bueno, ahí está el debate para que tú digas qué es lo que opinas pero recuerda hablar con respeto a las formas de pensar distintas de todos. Sea lo que sea que se esté gestando es algo grande. Incluso hay quienes me están hablando del llamado Nibiru o Planeta X que al pasar cerca de nosotros generaría unas alteraciones nunca antes vistas en el planeta. Otros me están hablando de un despertar general de la conciencia. Como pueden ver hay un gran espectro de hipótesis. Todas son muy distintas, todas son producto de la inquietud que nos está generando estos documentos, todas estas declaraciones de cómo todo el mundo está aceptando que probablemente hay algo allá arriba que no sabemos qué es, que puede pasarnos un buen susto o que nos puede tomar totalmente por sorpresa. Recordemos que para el 26 de julio del 2023 se reuniría mucha gente importante para comentar sus hallazgos. Solo se publicarían algunas cosas, otras que se dirán, se dirán a puerta cerrada. Supuestamente son sus conclusiones o sus investigaciones sobre qué podría causar esta serie de fenómenos tan extraños. Allí arriba, en el cielo o en el firmamento. Así que amigos, estemos atentos a los acontecimientos que están sucediendo alrededor nuestro. Recordemos que hace más de un año les publiqué otro video de cómo algunos congresistas, senadores, estaban hablando de cómo extrañamente se les estaban apagando los dispositivos nucleares de una manera inexplicable. No hallaban una explicación a estos fenómenos. Nuevamente, cosas que por allá suceden y que es muy interesante analizar. Recordemos ahora el panorama mundial en el que estamos. Mucha gente está abriendo los ojos, como dije en mi video anterior, a este tema de los pequeños, con toda esta película de Sound of Freedom, son millones y millones que se están sumando a un nuevo movimiento. Muchos me decían, lo que dije la vez pasada, es que mira, es que son un montón de mazones. Pero amigos, sean mazones, no lo sean. Mucha gente que así no practique la mazonería está de acuerdo en que esto es algo a lo que hay que ponerle mucho cuidado. Esto de los pequeños, de los más inocentes. Entonces aquí surge la pregunta. ¿Habrá de repente un supuesto evento que nos va a generar la distracción a todos? ¿Nos dirán acaso, miren, aquí apareció este nuevo fenómeno en el cielo, los llámese extraterrestres, llámese ángeles caídos, para distraernos? ¿O es que de verdad esta gente sabe algo, algo desconocido está pasando por allá y están asustados y de algún modo están revelando poco a poco las cosas y no nos dirán de repente qué está sucediendo para que las estructuras sociales no se desordenen más de lo que ya están? Sin duda, un fenómeno que vale la pena analizar. Amigos, nuevamente comenten allí qué opinan. Y bueno, lo prometido es deuda. Les dejo aquí mi video anterior que habla sobre esa enfermedad que se está mencionando en los medios de comunicación. ¿Será algo pasajero? ¿Será algo que continuará? Pues bueno, allí les dejo algunos datos y compartan los videos. Nos vemos hasta la próxima y estamos conectados.